Soy Luis Ángel, tengo 60 años, consumo cultura por medio del periódico, revistas y libros. Voy a los teatros a ver obras anteriormente y ahora todavía. La identidad del periodismo cultural Las diferentes expresiones de cultura que consumen estos y los demás habitantes del Valle de Borrá se ven representadas en el periodismo cultural. Este tiene la función de generar un reconocimiento de las diferentes culturas que hay en una sociedad. Sobre esto habla el historiador Luis Carlos Rodríguez. Los medios masivos de comunicación son la principal posibilidad de generar esos caracteres identitarios entendiendo que son diversos y que en la diversidad está la posibilidad de encontrarnos a nosotros mismos como pueblos diversos, como pueblos mestizos, como pueblos que debemos respetar. El periodismo del que habla Rodríguez rara vez es sinónimo de noticias sobre farándula o entretenimiento. Como explica el historiador de arte Andrés Felipe Restrepo, la palabra cultura es definida en el periodismo como un concepto que puede agrupar y a su vez excluir ciertas formas de expresión social. El entretenimiento hace parte de la cultura, pero creo que esa relación como ese concubinato que han generado entre cultura y entretenimiento en los medios de comunicación a veces hace más daño, inclusive que la idea de que hay una alta cultura y una baja cultura o una cultura popular. Cuando cultura es solamente entretenimiento y es farándula y demás, pues creo que ya hay una banalización ahí de las posibilidades de la cultura. Mientras que pensar la cultura desde lo propio, desde las expresiones que emergen desde los mismos territorios de la ciudad, eso amplía mucho más la mirada. El reconocimiento de la cultura Hola, mi nombre es Luisa Miranda, tengo 19 años y vivo en la ciudad de Envigado. Mi forma de consumir cultura es escuchando las historias de los antropasados, degustando la gastronomía, visitando sitios turísticos, yendo a museos, a ferias, escuchar la radio, ver documentales, leer el periódico y leer libros. Es labor de los medios de comunicación culturales dar a conocer estas múltiples versiones de cultura al incluirlas en su agenda. El proyecto de Patrimonio Medellín, de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía, se encarga de este reconocimiento por el lado de los bienes y sucesos históricos, como cuenta Herman Montoya, uno de los líderes de la iniciativa. Haciendo el trabajo de investigación de memoria de Moravia, un niño de seis años le preguntamos en un taller de artes plásticas a través de la pintura que pintaran lo que ellos más recordaban del barrio, un niño de seis años que nunca le habían tocado los incendios de Moravia, lo que más recordaba eran los incendios de Moravia. La cultura es un concepto que crece con cada acción de una comunidad. Es la suma de las experiencias de sus actores, por lo que cada integrante del Valle de Aburrá aporta a su propia cultura y a su vez a la cultura colectiva por medio de la difusión y de la mediación. Y lo que nosotros tratamos también con estos proyectos es que la gente descubra o al menos entienda con mayor claridad de qué es lo que hace parte. Diversidad cultural en los medios Soy María Arlenes Perea, tengo 52 años, vivo en Medellín, de vez en cuando leo revistas, pero no consumo mucha cultura. Sobre la presencia de cultura en diferentes sectores sociales, comenta la gestora cultural Jennifer Aristizábal. Puede haber un desinterés de algunas capas de la sociedad para acercarse a algunas expresiones artísticas, las de los museos, de las de las galerías de arte, pero no quiere decir que en esas capas de la sociedad de las que estamos hablando no haya cultura, por supuesto que la hay, y es lo que se ha entendido como cultura popular, ¿cierto? Y esa cultura popular realmente hace parte de la cultura, de ese grueso que llamamos cultura. El periodismo ha descuidado esta cultura popular de la que habla Aristizábal, al centrarse en muchos casos en algunas manifestaciones artísticas elitistas. Esto genera que se desvinculen del periodismo cultural aquellos que no se sienten identificados con la cultura que muestran los medios. Creo que las redes sociales han podido, en este sentido, democratizar el acceso a los medios de comunicación, convirtiéndose ellas mismas en diferentes medios de comunicación. Las redes sociales se convierten en ese espacio para que la ciudadanía vea reflejadas sus expresiones de cultura. De esta forma las emplean los comunicadores de Patrimonio Medellín. Lo que la reflexión nos llevó también era que era necesario generar lenguajes distintos que nos permitieran hacer la mediación, sobre todo con las personas más jóvenes que hoy están más metidas con las redes sociales, con estos medios de carácter virtual. Y eso fue lo que nos llevó a hacer uso de las redes sociales, con mensajes mucho más cortos, pero también mensajes que le permitieran a la gente entender de alguna manera, o a los jóvenes entender como esas prácticas del patrimonio que tal vez para ellos no eran tan cercanas. Perfil del periodista cultural El deber del periodista cultural es darle un papel dentro de los medios a las diferentes acepciones de cultura y hacer que cada una de ellas tome valor para poblaciones particulares que consumen periodismo cultural de diferentes maneras. Esta rama del periodismo en ocasiones es considerada más como una agenda noticiosa, por lo que el periodista de esta área debe ser apasionado, para darle esa importancia al conocimiento que difunde. Y es que una de las características del periodista cultural es una persona interesada en la persona, no simplemente en la información, en las personas, en la visión de las personas. Es por amor al arte, porque el periodismo cultural aquí en Valle de la Borrada está muy olvidado, se trabaja sobre algunas tendencias, grupos independientes, sobre cosas que son situaciones como aisladas y que generan procesos de identidad, de paz, de cambio en la ciudad. Gustavo Carrasquilla es periodista cultural, docente e investigador. Desde su experiencia, habla sobre la existencia de buenos expositores del periodismo cultural en Medellín, al tiempo que hay falencias en la escena cultural. Yo tengo compañeros que son especializados en danza, en teatro, otros en cine. Yo en un tiempo estuve pues como incursionando en cine y lo mejor es como que se vaya especializando como en ciertos campos como tal. Incluso tengo pues colegas como Claudia Arango del Colombiano, Edgar Incapié que trabajaba en Telemedellín. Hay muy buenos periodistas, pero como te digo la escena cultural de la ciudad es muy limitada. Características de un medio cultural Mi nombre es Claudia Londoño, tengo 52 años, vivo en Envigado. Me estoy al tanto de la cultura los fines de semana, domingos tres horas le dedico, en semana por ahí dos o tres días una hora. Leo literatura, libros y periódicos. Teniendo en cuenta este ser y deber ser del periodismo cultural, ¿qué se necesita para crear un medio dentro de esta rama del periodismo en el Valle de Aburrá? Primero, como la de definir muy bien el público, ¿cierto? ¿Qué es lo que le interesa a ese público para poder producir información de valor y de verdadero interés? Segundo, construir procesos. Y sobre todo, sí, que se estudie el público, la cultura, las expresiones culturales de ese público, de los protagonistas, de los protagonistas que aparecerán en ese medio, porque realmente para hablar de la cultura sí se requiere formación y se requiere estudio y se requiere juicio, porque de otra forma sería perpetuar imágenes y percepciones y conceptos que tradicionalmente han estado errados. En este sentido, para poder comunicar de la mejor forma la diversidad de culturas dentro del Valle de Aburrá, es necesario pensar en una producción de contenidos amplia y congruente con la población receptora. Entonces yo sí creo pues que hoy más que nunca es importante que los equipos sean muy diversos y que la búsqueda de los lenguajes también sea diversa, es decir, no es suficiente con el lenguaje que se escribe de la historia, de la antropología, sino que hay que buscar otro tipo de lenguajes con los cuales hoy los ciudadanos interactúan a través de las redes sociales, a través de las plataformas virtuales y esa creo que tiene que ser la búsqueda para que lleguen esos contenidos a los otros. Podcast realizado por Manuela Peña, Alejandro Jaramillo, Emanuel Zapata, Felipe Osorio y José David Chalarca.